Buenos días amigos, mientras media España se hiela debido a la bestia del este, que la han llamado a este temporal, nosotros en MyHitStore no dejamos de calentarnos con las novedades de la temporada 2018. En este caso os voy a presentar el nuevo diseño de Bulls con motor Bosch, batería integrada. Las baterías son de 500 y los motores son todos Bosch Performance Phase. Este es el modelo SIS50 EVO 1CX, que es el modelo de acceso a la gama. Equipa una horquilla delantera XTM de Sontour, con regulación en precarga y bloqueo manual. En cuanto a los frenos, tenemos unos Tektro de 160 hidráulicos, tanto delante como detrás. Como ya os he comentado, toda la gama de Bulls que equipa la batería integrada, el Power 2 de Bosch, equipa también el motor Performance Line CX, que es el más potente de la gama Performance, con 75 Nm y 5 sensores para su trabajo. Tenemos el diseño del cuadro, la batería integrada. La parte de abajo del motor va protegida por una fuerte pretina de acero. Como novedad este año, todos los modelos Bulls equipan el sistema de luces Monkey Link. Vienen de serie equipadas con unos refractantes, tanto delante como detrás. Blanco delante, rojo detrás. Podemos poner una luz que va conectada directamente con un imán y se enciende desde el mando de la intubia de Bosch. También hay un sistema de guardabarros trasero y delantero con luz. Este modelo equipa el display Purion. Es un display de unidad de mando todo en uno. Lleva toda la información en un vistazo. Estado de carga, velocidad, nivel de asistencia, autonomía, distancia recorrida y distancia total. Con 5 niveles de asistencia. Turbo, Sport, EMTB, Eco y Off. Bueno, como veis, nuestra tienda se va calentando. Pronto vendrá el buen tiempo y os tenemos preparadas estas bicicletas para que disfrutéis. No os olvidéis compartir en Facebook y darle a Me Gusta con vuestros amigos. Para que así todos puedan conocer las novedades de EMTB, de Bulls y las demás marcas que distribuimos en Sierra GT. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!